Música Los invito a que vengan aquí a Puerto Vallarta, que conozcan el pueblito, el mercado, caminar por el malecón, disfrutar de sus playas. Tuve la oportunidad de ir a Caletas, conocer otro tipo de playas, la verdad que fue algo muy padre porque estuvo muy tranquilo, muy relajado. Alejarme de todo, relajarme y obviamente disfrutar de lo bonito que es esto de Caletas. También tuve la experiencia de liberar tortugas, nunca lo había hecho y es una sensación muy padre. Entonces, la verdad que los invito a que vengan a conocer este tipo de estados, tanto como Jalisco, Puerto Vallarta y también como México, que bueno, todos los estados son muy, muy padres. Música Música